El parche 3.0 cambia literalmente todo el juego de Space Marine 2 Y si, a diferencia de lo que pasó en Helldivers 2, acá lo hicieron al revés El combate es más fácil, podría decirse si sabéis las mecánicas ¿Por qué? Vean, de fondo estoy jugando con un sniper Y me estoy tratando de mandar al combate cuerpo a cuerpo Solamente para ver hasta dónde sobrevivo y cuánto tardaré en matarme Sin embargo, sobrevivo bastante bien usando solamente un cuchillo Siendo un sniper ¿A qué voy con esto? Cambiaron en especial los enemigos Los enemigos ahora hacen menos daño cuando te golpean Es decir, solamente te sacan un porcentaje de la barra de blindaje cuando te golpean Y no toda la barra de blindaje Por lo tanto, podemos estar más tiempo dentro de una horda Además, cuando bloqueamos a enemigos minoris Tenemos una recuperación de blindaje Lo cual nos permite mantenernos en la batalla más tiempo Los disparos de oportunidad que nos dan una barrita de blindaje Ayudan muchísimo ahora Porque tardan más en sacarnos de esa barra de blindaje Y el feeling del juego es diferente Como pueden ver, si uno jugó la clase sniper Sabe que no es la mejor el combate cuerpo a cuerpo Y estoy metiéndome con un cuchillo en frente de una horda de enemigos En dificultad sustancial Y puedo sobrevivir Sin ni siquiera molestarme en hacerme invisible O apuntar con mi sniper Para tratar de matar a alguno de los enemigos mayores Y deshacerme de los minoris Esto lo van a sentir ¿Por qué? Porque hay menos daño que se hace de lejos por parte de los enemigos O sea que no nos van a acribillar También hay una disminución de la cantidad de enemigos Que nos disparan a distancia a términos generales Y los enemigos atacan con menos frecuencia Esto es algo que se ve cuando se juega Porque uno puede leer las notas del parche Y no darse una idea de cómo va a funcionar el tema Pero cuando uno juega Lo que pasa es que se siente más fácil Es decir, cuando uno hace un bloqueo Cuando uno hace una animación de ejecución Un parry perfecto Una evasión perfecta Todas estas cosas ahora importan mucho más Y realmente se siente que aportan a la danza del combate Creo que es una gran mejora La que han puesto en el juego Ahora pasemos a lo que son nerfeos en el juego Lo que cambiaron es Las cosas que estaban claramente bugueadas El rifle de fusión no le sacaron daño Uno esperaría que el rifle de fusión o las armas de fusión Hubieran perdido daño No lo perdieron Lo único que hicieron fue evitar un bug O eliminar un bug Que lo que hacía era que nos recuperaba Más cantidad de vida Que la que teníamos cuando recuperábamos vida disputada O sea que básicamente no nos vamos a poder curar Automáticamente disparándole a algún enemigo El rifle sigue siendo igual de efectivo Y es una bestialidad Así que síganlo usando Y no hagan como yo en el fondo Que estoy intentando ver cuánto tiempo tardo en morirme Haciendo las cosas mal a propósito La otra cosa que cambiaron es La curación que tenía tanto el pesado Como el baluarte Cuando llegaba a una caja En la que te permite cambiar la build En esos momentos se curaba completamente Ahora ya no se cura Así que bueno Era un bug Lo sacamos de lado Y también lo que quitaron es La cantidad de blindaje adicional Que podemos encontrar Los ítems de blindaje adicional Va a ser más difícil que los encontremos Lo otro que es distinto Que aplica solamente algunas builds Es en la build que se usa un lanzagranadas Con el bolter El bolter que tiene lanzagranadas Ya no se recarga en lanzagranadas Con las cajas infinitas de munición O sea que no nos podemos quedar Spameando lanzagranadas todo el tiempo Sino que se recargan con las cajitas pequeñas de munición Lo cual hace que bueno Obviamente no podamos spamear Granadas con el lanzagranadas del bolter Cambiaron algunas cosas que tienen bastante sentido Les digo a términos generales No hay nada que se sienta mal En los cambios que hicieron De hecho el juego se siente mejor Y de hecho se siente bastante más amigable Para las personas que están intentando jugarlo Y no que te destrozan automáticamente Por un solo descuido Ahora tenés que tener varios descuidos Para morirte Puede pasar todavía Que uno se meta dentro de una horda Y lo destruyan Pero a términos generales Cometer un error No genera tanto daño Por todas las mecánicas Y como tunearon las mecánicas Tanto de regeneración del blindaje Como del daño al blindaje Otro tema muy importante Es que ahora las curaciones Las curaciones Nos regeneran la vida disputada Es la vida blanca que tenemos Por lo tanto Si de repente nos metimos En la mitad de una horda Y nos golpearon por todos lados Y nos dejaron toda la vida blanca Usamos una curación Y no solamente recuperamos vida Sino que recuperamos Toda la vida blanca que perdimos Así que hay momentos Y momentos para usarlo Lo cual hace que sea Más efectiva en sí La curación Sobre todo si cometemos algún error Y para tenerla de resguardo Y no necesariamente usarla Apenas la conseguimos Creo que esto es una muy buena adición Como podrán imaginarse El asalto Que era la clase más débil hasta ahora Ahora pasa a ser una clase Que funciona El martillo trueno Es extremadamente lento Y siempre nos golpean Y nos hacen daño Mientras estamos tratando De rebolear el martillo trueno Más allá del daño que haga Eventualmente terminamos cayendo Por la cantidad de daño Pero ahora el daño Está bastante reducido Porque no nos destruyen Cada una de las barras de blindaje Sino que nos destruyen Una porción de la barra Y además Haciendo un remate de pistola O simplemente Reboleando el martillo Y que quedan enemigos Para hacer el remate Disparándole a esos enemigos Haciendo una ejecución Ganamos blindaje Y ese blindaje Nos alcanza Para mantenernos en la batalla Más tiempo Así que es viable Ser asalto Si no lo estaban probando Porque era la clase más débil O si les gustaba la clase Pero no les funcionaba Pruébenlo ahora Realmente funciona Y funciona bastante bien Sobre todo para destruir Enemigos minoris Y bueno Si usamos golpes pesados Podemos destrozar Prácticamente cualquier cosa Y podemos llegar a hacerlo funcionar Aunque lleva un poco Aprender a hacerlo A términos de las builds Es decir De la forma que jugamos Las armas que elegimos No van a sentir Que hay un cambio para mal Por decirlo de alguna manera No pierden las builds O no pierden la forma de juego Que eligieron usar hasta ahora Si estaban usando Un cuchillo Una espada Un martillo O un rifle de fusión O un bolter Pueden seguir usándolo No van a sentir Que se arruinó Alguna de las builds Que estaban utilizando Lo cual es muy bueno Y muy raro Que pase en los juegos Generalmente cuando Ponen un parche De esta envergadura Suele complicar Muchas builds Y hay builds Que no funcionan En lo más mínimo Acá sigue funcionando Todo lo que funcionaba Hasta antes del parche Algo muy interesante Que hicieron Es que mejoraron Las notificaciones También mejoraron Los pings Y todas esas cosas Pero mejoraron Las notificaciones De lo que está pasando En el juego arriba Nos aparecen Los enemigos Que tenemos Más claramente Enemigos mayores Minoris Enemigos extremis Enemigos terminus No solamente eso Cuando viene una horda Aparece un sonido Muy particular Que nos da la indicación De que está viniendo Una horda O sea que ya sabemos Y estamos preparados Para la horda Y podemos elegir Donde enfrentarla E hicieron más claras Las cosas Como por ejemplo Cuando utilizamos Dos packs Para curarnos Que básicamente Nos sacamos La calaverita Que tenemos arriba Que quiere decir Que si caemos Vamos a entrar En un cooldown Hasta revivir Ahora nos aparece Que hemos recuperado La salud Y nos aparece En la mitad De la pantalla Básicamente La mayoría De los indicadores Son mucho mejores Ahora Mucho más claros En especial Para la gente Que no se había dado cuenta De que el juego Les indicaba Muchas de las cosas Por último Agregaron Dos cosas interesantes Una es La posibilidad De poner Los match En privado Lo cual Va a hacer Que sigamos Online Es decir Estamos online No es que estamos Offline Por lo tanto El progreso Se sigue guardando Pero no se nos puede Unir gente Salvo la gente Que invitamos O la gente Que tenemos De amigos Lo cual es una Gran adición Que estábamos esperando Y pusieron Un lugar De entrenamiento Al cual En verdad Se llega Bueno Yendo A través De este túnel Que encontramos Al lado Del Thunderheart Con el que despegamos Y no sé Si llamarlo Entrenamiento En verdad Porque es un lugar Para hacer PvP Y no PvP Completo Pero básicamente Podemos perder El tiempo ahí Con la gente Mientras otro Está customizando Su armadura O haciendo Lo que fuera Nos metemos acá Y nos da acceso A las armas Y podemos dispararnos Entre nosotros Y masacrarnos En esta pequeña Área que tenemos No tenemos acceso A las habilidades De clase Así que No es para hacer Algo realmente Una competencia Sino que es más bien Para dispararnos Un poco Y golpearnos En combate Cuerpo a cuerpo Pero las habilidades De clase No las vamos a tener No sé exactamente Para qué lo pusieron Pero me gusta Que esté ahí Tal vez Si le agregan Más cosas Le ponen las habilidades Y lo hacen Algo más similar A lo que sería En PvP O en PvE Tal vez Podríamos probar cosas Como si hubiese Algún maniquí O si hubiese Algún tipo de reglas Que son reglas Más para PvE O para PvP Si agregan Ese tipo de cosas Creo que este lugar Sería mucho más interesante Y de hecho Creo que van a terminar Agregando de esas cosas Así que Ahí lo tienen Mis hermanos Esas son las actualizaciones Que he pusido En el parche 3 Prueben el juego Porque se siente Increíblemente bien Ahora Si no lo tienen El juego Les dejo mi link En la descripción De que el patrocinador Del canal Que es Instant Gaming Van a poder conseguir Juegos con descuento No solamente El Space Marine Sino cualquier otro juego Que compren a través del link Van a obtener Un buen descuento Según la región En la que estén Y eso ayuda muchísimo Al canal Así que no se olviden De hacer click Y aunque sea Revisarlo Quería invitarlos Al Discord Que tenemos Donde juntamos A jugar Dificultades altas Y a veces Dificultades bajas Si tenemos que Aliviar o ayudar A algunas de las personas Que vienen con problemas De encontrar matchmaking O que no pueden pasar Ciertas dificultades Les damos una mano El Discord también Está en la descripción De este video Únanse Y jueguen con nosotros Y si les gustó este video Si les resultó interesante Bueno Hablo del lore De Warhammer 40.000 Hablo de los juegos Porque es un canal De gaming De Warhammer 40.000 Así que Voy a seguir hablando Muchísimo más Sobre Space Marine Y también sobre otros juegos Como Doom De Space Y otro tipo de juegos Que son bastante Gore Bastante Grimdark Si les interesa eso Y les interesa tener Información del lore Del mundo Tengo muchísimos videos Así que consideren Suscribirse al canal Y dejarme su opinión En los comentarios Sea de este video O tal vez Alguna petición Para videos futuros De momento Hermanos Paso a retirarme Harder can go Y nos veremos La Próxima